Música Ministro de Desarrollo Productivo de Economía Plural para dar a conocer el precio que vamos a establecer para el acopio del grano de trigo que se va a producir en la campaña de invierno 2022 en el departamento de Santa Cruz tenemos que garantizar que hay el producto en el mercado nacional para eso hemos generado diferentes políticas y una de estas es el programa nacional de trigo que tenemos, hemos estado apoyando desde garantizar la seguridad jurídica en las tierras para los que se dedican a la producción también hemos estado capacitando y tenemos apoyando al sector productivo incluso con un crédito que significa el CIVOLIVIA tenemos créditos para los productores de trigo al 0.5% de interés anual al cual están accediendo y ya se han beneficiado de buena cantidad de productores en el sentido que desde el Ministerio de Desarrollo Lural todas las condiciones para la producción están garantizadas y aquí ya el Ministro de Desarrollo Productivo va a dar los términos de lo que va a significar el acopio y la compra del trigo respectivamente en ese sentido yo quiero anunciar oficialmente a nuestros productores que producen trigo en el país que el precio base de acopio que estamos estableciendo para la presente gestión va a ser dólares 390 la tonelada en realidad ya es un monto superior con este precio nosotros vamos a apoyar desde EMAPA de manera directa a 13.223 hectáreas va a monitorear también EMAPA 76.807 hectáreas lo cual implica una incidencia sobre 90.000 hectáreas de manera directa para producción de trigo básicamente los beneficiarios van a resultar productores del departamento de Santa Cruz Bení, Tarija, La Paz, Cochabamba, Chukisaca y Potosí actualmente EMAPA tiene en sus existencias granos de trigo en sus silos y molinos alrededor de 97.900 toneladas con lo cual garantizamos la permanencia del abastecimiento de este producto al sector panadero en el sentido ratifico el precio que estamos estableciendo para la presente campaña es dólares 390 la tonelada es lo que queríamos comunicar a la población boliviana para tranquilidad de nuestros hermanos productores y que EMAPA pueda abastecer también con estos productos a precio justo en el mercado nacional y que nos vemos en el próximo video